Tiene la palabra el diputado Rauschenberger, Ariel. Una jornada donde estamos tratando proyectos importantes, donde más allá del hecho lamentable que retudiamos y que ratificó la decisión de la presidencia de la Cámara de actuar rápidamente en generar la situación lamentable, estamos tratando proyectos que hacen a la vida de los argentinos, estamos tratando proyectos que creo que son un paso adelante en lo que es el juego de la democracia, haber aprobado en primer lugar el proyecto que permite que los jubilados que fueron licitarios de la reparación histórica se le asegure su financiamiento, que a su vez se asegure la vida del Fondo Garantía de Sustentabilidad, el proyecto que también aprobamos en segunda instancia relacionado con un paso adelante en la democracia ambiental, en la posibilidad de la cita de la información ambiental, la legislación ambiental, el derecho a la política ambiental y esa participación de esos jóvenes que estuvieron en los palcos acompañando y que demuestran el compromiso y la militancia que tienen las generaciones futuras, creo que sienta las bases para poder pensar en políticas de Estado en la República Argentina, políticas de Estado en materia previsional, políticas de Estado en materia ambiental y en particular cuando estamos tratando este proyecto puntual relacionado con la limitación, la prohibición de la asistencia económica y o financiera que brinda al Estado Nacional en determinadas circunstancias, como puede ser una epidemia, una pandemia, a tantos, que son razones de fuerza mayor, a personas que empiezan con domicilio jurisdicciones no cooperantes o de baja no en la tributación o lo mismo como aquellas con probada evasión fiscal y vemos que en todos estos proyectos que venimos tratando hemos logrado tener consenso, en este caso puntual del proyecto de tratamiento también quiero destacar el trabajo que llevó adelante nuestro presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado Carlos Heller y creo que también para destacar en el trabajo que realizaron los distintos diputados de los distintos bloques, tanto del oficialismo como de la oposición, si bien este es un proyecto que había presentado el bloque oficialista, nuestro bloque creo que se llevó adelante en la Comisión un trabajo muy importante y que refleja que podemos trabajar y podemos tener coincidencias en la República Argentina, y nada más allá de que cada cual mantenga sus convicciones. En este proyecto en particular destacar ese trabajo en conjunto que hemos hecho, ya que esos aportes que se realizaron en la Comisión le dieron una mejor redacción al proyecto, lo hicieron más preciso, sin alterar en ningún momento su objetivo y como cambio significativo destacar la definición de los organismos del sector público involucrados, los objetivos alcanzados de acuerdo a la innovativa de la AFIP, también el hecho de especificar qué se entiende por razón económica o financiera y en qué casos se considera probada evasión. Quiero también destacar el tema de que ya esto había sido presentado por nuestro bloque allá por el mes de mayo porque entendemos que es necesario diferenciar con el Estado Nacional en contextos particulares brindando una ayuda, como es la actual emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia, diferenciar a aquellas empresas, a aquellas personas humanas y jurídicas que tienen sus emprendimientos aquí, que apuestan a la Argentina, que generan trabajo aquí, aquellos que evaden o se llevan los dineros afuera de nuestro país dejando de contribuir con el desarrollo nacional, por eso no es posible, no podemos permitir nosotros desde la Cámara, desde este ámbito, que aquellas empresas que están domiciliadas, tanto personas humanas, jurídicas, domiciliadas en paraísos fiscales o comprobada evasión fiscal, estén recibiendo los beneficios de la misma manera que nuestras pequeñas y medianas empresas que están poniendo el hombro todos los días, generando trabajo y dándole valor a la industria nacional. Y a partir de ese... Vaya redondeando, diputado. Gracias, señor presidente. Ya termino. Y a partir del brote del COVID, es cuando nuestro gobierno pone mucho dinero a disposición y en aras de mantener y cuidar la salud, pero también cuidar la economía. Por eso es que una de las medidas más importantes, que fue la del ATP, se volcó a las distintas empresas. Creemos que, en este sentido, debe ponerse en un límite, por eso comparto el espíritu del proyecto. Tiene proyectos antecedentes, o sea, iniciativas en otros lugares, como la Unión Europea, Francia, Polonia y Dinamarca. Y creo que en este punto estamos dando un ejemplo y nuevamente una coincidencia, como les decía, tanto en el proyecto del FGS como en el tema ambiental. Y como en este punto, creo que demuestra que en democracia nos podemos poner de acuerdo a pesar de nuestras divergencias. Así que, en ese sentido, acompaño mi voto favorable. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.